¡Suscríbete! Hemos estado deduciendo por las pistas que hemos visto y nos queda por mirar aquí debajo del faro, ¿vale? Por lo visto, aquí tiene que haber algo importante. Bueno, no puedo entrar al faro por lo que veo por arriba, así que tendremos que usar el gancho. A ver si me dejo caer ahí y puedo entrar por la ventana. Bueno, eso es. Tiene que haber alguna pista o algo que me indique. No sé si se accederá desde aquí. Vamos a mirar la parte superior del faro a ver si hay algo. Si no, buscaremos alguna cueva que haya cerca. Aquí por lo visto no puedo pasar, ¿vale? Y no hay manera de subir usando el gancho tampoco. Vale, o sea que por aquí no es. Lo que sea tiene que estar fuera. Vale, estamos aquí. Una cueva que tiene que haber por aquí. Vamos a mirar bien. Estamos justo encima, ¿vale? Bueno, ahí veo uno de esos con el mazo gigantesco. A ver... A ver... A ver... A ver... Una cueva. Vale. Hay un escupidor por aquí cerca. Bueno. Una cueva. Una cueva. Una cueva. ¿Cómo sería abajo? Vale. Vale. A ver si es por aquí. Tiene toda la pinta. Venga, leemos un poquito de luz. Tesoros, tesoros. Buscamos tesoros, ¿vale? Vale. 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 Vamos a ir poco a poco. Podríamos tirarnos, pero quizás no cubra mucho. Y nos pegamos un buen porrazo, ¿eh? Vamos a ir poco a poco. Eso es. Vale. Aquí no hay otra que tirarse. Venga. Vale. Pistas, pistas. Alguna pista que nos diga algo. Bueno. Vamos a ver si es por aquí. Está todo muy escondido, ¿eh? Tiene que haber algo bueno. A ver. Vale. Vale. Cuidado. ¿Qué es eso? Estoy viendo que hay un cofre ahí, pero ahí como una especie de cables. Eso tiene pinta de ser una trampa. Sí. Además son explosivos, por lo que veo. ¿Ves? Hay granadas puestas con una especie de cable. Voy a ver si disparándolas con la ballesta puedo hacer que exploten. A ver. Vale. Perfecto. Bueno. Eso que oís es un avión. Vale. Ya está, ¿no? Eso que oís es un avión que está tirando suministro. Bueno. De momento no nos interesa. A ver. Apuntar bien. Tía. Me ha dado ahí la onda explosiva. Vale. Ya no hay, ¿no? Este cofre. A ver. Una pistola. Ya está. Bueno, vamos a ver. A lo mejor es un pistolón del copón. Seis disparos. Pues... Está bastante bien, ¿eh? Quinientos y pico. Y el comando... Uf. Por la que tengo esta, el comando es bastante mejor que la que he conseguido, ¿eh? Bueno. O sea que... Tampoco me dice nada, ¿eh? ¿Ya está? ¿Esto es todo? No puedo creer. Bueno. Aquí tengo los virotes. Eh... Sí. Pues... Parece ser que sí. Que me ha dado por completada la aguja del tesoro. Vale. Por lo que veo... Sí. Pues sí. Eso era el tesoro. Esa pistola. Que luego resulta que la que tengo yo es mejor que ella. Venga. A ver. Por aquí podemos salir a algún sitio. Parece que a algún sitio vamos. Escupidor. Espera. Vale. Hemos salido a la playa, ¿no? Por lo que veo. Ajá. Bueno, pues... No sé. Esperaba otra cosa. Esperaba un arma de la hostia. Y... Me he encontrado una pistola. Que sí. Es... Una buena pistola. Pero que... Tampoco... No sé. Esperaba más. Sinceramente. Bueno. Sigue ayudando a los hijos del sol. Vamos a ver qué le ha pasado a Tila. Que en el capítulo anterior vimos que... Bueno, no. Capítulo anterior no. Estuve jugando ahí un pelín fuera de grabación. Y... Y... Y nos dijo uno de los hijos del sol que la Tila este no contestaba. Que fuéramos a ver qué le ha pasado. Así que vamos para allá. A ver por dónde subo yo ahora hasta allí. A ver, echemos un vistazo al mapa. La Tila este... Hombre. Muy, muy lejos no está. Lo que pasa es que tengo que atravesar todo esto. Mal asunto. Mal asunto. Venga. Es que ahí no me va a dejar usar el gancho para subir. A ver. Tiene gasolina. Combustible. Venga. Combustible. Me ha quedado un poco frío. No sé. Esperaba... Un revólver del copón. Y me he encontrado con un revólver que es peor que el que ya tenía yo. No sé. Me esperaba otra cosa, desde luego, eh. A ver. Por aquí hay alguna manera de subir. No. No me deja. Me importará mucho que me robé la entrega aérea ahora mismo. No. No me deja. Me importará mucho que me robé la entrega aérea ahora mismo. No. No. No me va a usar el gancho. No se supe. Me deja llegar hasta ahí. No. No. Me voy a tener que dar la vuelta para poder subir hasta ahí. Eh, ahí sí me deja No me ríes A ver Mira que cabrón que es Que no me deja engancharme, macho Bueno, pues al morir Por lo menos nos ha dejado Aquí en el faro y tenemos el coche al lado Vale, sigo teniendo El seis disparos este Es que fijaos, el que yo he conseguido El seis disparos este es peor que el Que el que ya tenía yo, el comando Sí, porque bueno En cadencia de tiro Sí es verdad que es algo mejor este Vale, pero Ni en potencia ni en precisión es mejor O sea que Venga, vamos a ver a Tila Hemos puesto una mina de esas a ver que tal funcionan Cuida, 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 cuida Vamos bien, echemos un vistazo al mapa Sí, tenemos que seguir por la carretera Vale, no hay más Mucho cuidado Habréis visto en alguna vez En algún vídeo que me han matado Cuando pasa por encima de estos fluidos Esto de aquí Es una especie como de Producto químico Que al principio es letal Es letal, ya digo Hay que tener mucho cuidado con esto Con eso intentar evitarlo siempre En la carretera Socorro Moriré despierta aquí arriba Estoy en mi puerta de cáncer Y hay miles de infectados A ver, quita Dejad que me encargue yo Venga Vamos a ver Ahora ¿Otro por ahí? ¿Dónde? Ya está Venga, perfecto ¿Qué tenéis para mí? Te voy a hacer tragar todos esos dientes Les ayudas Y encima no lo agradecen Ahí se quedan Venga ¿Qué pasa ahora? Allí alguien La torre esa Me he pasado el desvío De la mansión Así que debo la vuelta A ver A ver el atila este ¿Qué le habrá pasado? Que no contestaba A sus hermanos De la De la secta Esa Qué tío más raro Por cierto Ocultan algo Los llevo Es de estas veces Que te lo hueles Te lo hueles a distancia Y lo llevo diciendo Toda la serie Que estos Ocultan algo A ver Este hombre ¿Dónde está? ¿Por qué están las puertas cerradas? Joder Si las dejé yo abiertas Carta de atila Cae Lo que he hecho Independientemente de cómo acabe Le hará a la madre una respuesta mejor A lo que está buscando Que cualquier investigación En la que yo hubiera podido perder el tiempo ¿Sabe? Como etnógrafo famoso Vine a jarren por invitación De la mujer del coronel El coronel La madre Unas palabras que se pronunciaban Con el máximo respeto Sin embargo Para mí ellos pasaron a ser Amidías bien en poco tiempo Eso sí que era un matrimonio feliz Y cuando se desató el infierno Me quedé aquí Porque él me lo pidió Y aquí estaba yo Cuando él volvió para evacuarla Vi cómo le mordieron Y cuando me pidió que me quedara Así lo hice Pensé que quería que acabara con su sufrimiento Pero no fue así Me dio algo que debía entregarle a ella Pero solo si su estado mental Tras la tragedia no era sospechoso Pero nunca volví a verlo Me sentí rechazado Me sentí abandonado Y ahora que estoy a punto de morir No puedo cumplir mi promesa Sigue sin querer verme Pero usted Usted es diferente, Kyle Usted tiene la posibilidad De reunirse con ella Yo ya no tengo más opciones Tengo que dejar en sus manos Lo que me dio el coronel, Kyle Y sé que Cuando llegue el momento Tomará la decisión acertada Recuerde este código Por favor 2-5-1-9-8-6-0-3 Siento mucho los errores que he cometido Espero que pueda perdonarme Atila H Bueno, pues ya lo habéis visto Un código bastante misterioso Vamos a investigar A ver El Atila este La radio Nada más No había nada Ya miramos a fondo la casa 2-5-1-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9 Es que me está poniendo en el mapa algo que mirar, aquí. A ver. Mira, aquí hay una carta, una nota. Orígenes de los hijos del sol, muy bien. Abajo, me pide un código, me dice que me indican el mapa dentro de la casa, pero aquí. Averigua que ha pasado con la tira. Vamos a la cueva subterránea esa. Ahí digo yo que estará la clave. Vale. Sería algo, ¿no? ¿Es una radio? No, ahí no me deja bajar. Me ha parecido oír una radio. A ver. Sí, es una radio, lo estoy oyendo. 13 metros para abajo, me dice. Es en el piso de abajo. Pero si no puedo bajar por la trampilla esta. Ah, sí, ahora. Coño, es que no me... Aquí. ¿Veis? Si oí, hay una radio. Anda, mira dónde está Atila. Atila, ¿por qué, joder? Hola, soy Kyle Crane. Estoy en casa de Atila. ¿Cuál es el estado de Atila, Crane? Responda. Se degolló él mismo. Se puso la máscara y se suicidó. ¿Máscara? ¿Qué máscara? Una vieja máscara roja que encontré en el Templo del Sol. Oh, ese viejo estúpido le ha utilizado, Crane. ¿Qué? ¿Cómo? Para encontrar la máscara. Sabemos toda la historia sobre ella. Esa no era su tarea, Crane. Atila estaba gravemente enfermo. Un cáncer le estaba consumiendo el cerebro. Supongo que creería que si se ponía la máscara y se degollaba, el dios del sol se manifestaría y poseería su cuerpo. Pero, ¿por qué? ¿Cómo se le metió eso en la cabeza? Y él atravesará las puertas de la muerte y traerá consigo nueva vida. Atila interpretó eso como el suicidio. Un error que le ha costado la vida. Coja la máscara y trate de encontrar el libro que Atila estaba escribiendo para nosotros. Llévele ambos a Hasir y nosotros nos encargaremos del resto. Madre mía, coge el libro. La máscara me la llevo. Vale, el libro está arriba. Aquí no hay nada más, ¿no? Qué infeliz era el de Atila este. Bueno. Estaba escribiendo un libro, ¿no? Vamos, para arriba entonces. Por aquí. Creo que lo estaba escribiendo en el mismo ordenador. Mira, aquí está el libro, ¿no? Lleva el libro y la máscara a Hasir. Muy bien. Aquí ya no hay nada más que hacer. Así que vámonos. Vale. Bueno, pues... A ver a Hasir. Venga, vámonos de aquí ya. Venga, vámonos de aquí. Venga, vámonos de aquí. Venga. Venga, vámonos de aquí. a ver si puedo subir un poquito el nivel de conductor a nivel 17 y ganar un puntillo más no va a venir muy bien no sé dónde me estoy metiendo pero creo que voy más o no si me meto ahí el coche se va a hundir de seguro ostia una roca enorme ahora con la mejora que he hecho al coche de ponerle bueno una especie como de verja electrificada ya los que se me agarran les pego un calambrazo y se sueltan rápido pero rápido a ver vamos a centrarnos donde estamos vale esta es la carretera y ahí tendría la vía del tren vale perfecto cuidado con el gigantón vale aquí está la carretera cuidado con eso cuidado con eso este es el faro pero no vamos para el faro por aquí por aquí rodeamos la ciudad creo que les interesa no entrar en la ciudad si no el avance sería mucho más lento eso 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 Vamos a llevarnos unos cuantos por delante Bueno, me quedo sin combustible Vamos a echarle caldo al tema Venga, solucionado Venga, aquí vemos el tren Bueno, ya que están estos aquí, me los llevo por delante El espantapájaros también, que hay un logro con ellos Vamos ya Venga, ya llegamos Si un viaje un poco accidentado Pero bueno, ya hemos llegado, lo importante A este me lo llevo por delante Ahora A ver qué nos tiene que decir Hasir Hasir, por favor, no haga preguntas Lléveles estas cosas a los acólitos cuando pueda Es muy... Muy importante para la madre, lo sé Ya me lo han dicho Les diré que las tengo Conduce hasta la zona de carrera Sube el vehículo Bueno, bueno, espera, espera Espérate un momentito A ver qué hay por aquí para comprar Si hay algo interesante Que no veo nada, por cierto Voy a comprar gomas Porque me vienen muy bien para reparar piezas del coche Y yo que puedo vender Pues este cuchillo Y cuál era Y el 6 disparos De vender Vale A ver Quemando ruedas No Misiones secundarias No, esta no la voy a hacer Bueno He encontrado un cartel que invita a la gente a participar en carreras Pero qué coño Seguro que Vilal de qué va Seguro que Vilal sabe de qué va No, no voy a hacer esa Me queda solamente la de los nidos de coléricos O sea que sí o sí Me tengo que meter aquí Vale Vale La madriguera y el conejo Vamos a hacer este Kael Hemos recibido información sobre un grupo que encaja con su descripción Han ocupado el granero Si esos bandidos se han llevado lo que sea de la cueva Si tienen retenido a nuestro hermano desaparecido Orkan En algún sitio Seguramente sea aquí Iré a ver Sabemos que es un gran riesgo Pero puede que sea nuestra última oportunidad de encontrar lo que todos buscamos Al final del túnel Vale Los ingresos han recibido información acerca de un grupo de bandidos que se ajusta a la descripción que les di Vale Los hombres de raíz Vale Venga Un granero ¿Dónde está eso? Vamos a ver Está Joder Están en la fábrica Vale Vale Venga pues Aquí va a haber acción ¿Eh? ¡Fuera! Voy a coger el camino de la autopista Que me parece que es más directo ¡Joder! No se habéis dado cuenta de lo que ha pasado Que no Me parece que había atropellado a un A un irizo Pero no le he debido dar un golpe crítico Y se ha levantado y se ha acargado Pero le había dado Bueno Ahí veo a dos Atacando contra un blindado De esos Le voy a dejar Vamos al granero Vamos ya Venga Venga Tenemos un nivel de conductor ¿Qué me pongo? Vamos a ver Tenemos Para choques de lugar reforzado Tenemos Consumo eficiente Tenemos lanzallamas Manitas Luces ultravioletas Anda Este está muy bien Bueno De momento voy a coger El parachoques Reforzado Ya nos quedan Muy poquitas cosas Para mejorar el buggy O sea que Eso es que vamos Bastante desabanzados De historia No creo que le van a quedar Muchos capítulos A la historia Cuidado Venga Es todo terreno No se diga Por ahí no puedo pasar Al medio Ahí está la fábrica Bueno la central Química O lo que sea Eso vamos Vamos ya Quieto Vamos a echarme esta Al mapa Vale Está justo Me interesa más Dar marcha atrás Y entrar por la parte de atrás Puedo evitarme Encuentros no deseados Aquí O sea que Aquí hay muchos zombies Sueltos ¿Por dónde demonios Entro ya hay? Ahí viene un explosivo A hacer el idiota A ver Ahora Por aquí Mucha gente Ha venido aquí Hay que despejar un poquito Esto A ti también Vale Hay que buscar Voy a dejar el coche aquí Prefiero ir a A pie Venga A ver si consigo Material sintético Que me viene muy bien Para mejora del coche Mira Uno Vale Esto va a ser ahí arriba Donde está todo Todo meollo Cuidado 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 Exactamente Los hombres de raíz Genial Estos idiotas Se van a poner a A ver Están infectados Por aquí Me va Sinvergüenza Si te tengo localizado Cuidado Aquí me cambias Con tonterías Están arriba Creo Vale Allí veo uno Y hay otro Os deja secos Mi escopetita Hay uno arriba ¿Puedo subir por ahí? Sí ¿Y de aquí qué? No me ha matado Es milagro Es milagro Es milagro La nada La nada La nada Cuidado Viene uno por detrás ¿Dónde estás? Moverse ¿Qué moverse? Me ha cazado La zona es muy laberíntica Es muy laberíntica Y hay muchos guardias Aquí hay que ir con mucho ojo Hay que ir más despacio Entra yo muy a saco Hay que ir un poquito más despacio Venga Mira, por cierto Ya que estoy aquí Venga Como veis Me he hecho un puñado de ganzúas O sea Para no preocuparme Ahí no puedo subir Tengo que dar la vuelta Quizás mejor que vaya con La ballesta Que es silenciosa Un montón de zombies Despacio Mira Allí veo un guardia Cuidado Guardia El problema es que la ballesta No los mata Fuera Vale Ahí veo otro Y otro más Y otro allá arriba Y otro No, 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 no. Cuidado, eh. La escopeta en distancias largas hace poco. Vamos a ponernos un rifle a mano, a ver, este, por la ballesta. Vale. La escopeta en distancias largas hace poco. Allí hay un guardia. Una puta mierda el rifle ese. Pero vale para nada. Que mucha banda. Vamos a tirar granaditas. Nosotros también. Cuidado. ¿Qué hay uno ahí de atrás? ¿Cómo es posible si estoy dentro del contenedor, tío? Es increíble, eh. ¿Dónde estará el cabrón? Aquí. Cabrón, no me mata de milagro. Vale. Los demás están arriba, por lo que veo. Vale, vale. Toma, regalo, chaval. Fuera. Queda el de arriba, el de la torre. Ese de allí, arriba. Vale. Tenemos más guardias. Vamos a ver. No, me ha equivocado el botón. Vale. Vale. Tengo que ir ahí. Aquí me ha dado. Aquí tampoco. Esta puerta, ¿qué pasa? ¿Hay alguien? A ver. Parece que hay alguien, ¿no? No, está cerrado el contenedor. ¿Y a este tío donde le tienen que cerrar entonces? A ver. Ruido o un ruido por ahí. Ahí arriba, va a ser. ¡Suscríbete! Vale, pero es que la escalera la puedo coger desde aquí Vale, está cerrada Por ahí no puedo subir ¿Eh? ¿Me hacía algo? Me dice que busque por esta zona Cerrado, ¿no? Hay un cabrón ahí Aquí le tienen Joder Orkan Kai ¿Eres tú? Sí, te ayudaré No Tú Escucha Nos están siguiendo Querían La cura No sabían Abrir Así que Preguntaron por la madre No les he dicho Nada Nada No malgastes tus fuerzas Te sacaré de aquí Faro Faro Orkan, no me dejes Mierda Bueno amigos Algo del faro me ha dicho ¿Vale? Voy a revisar que no haya nada Inventario lleno Inventario lleno Voy hasta arriba Rain Resulta que los bandidos Estaban en el granero Y Orkan también Lo capturaron Y lo torturaron Que el dios del sol Se apiace de su alma ¿Les contó algo? No lo sé Él ha dicho que no Aunque sí que ha intentado Decirme algo Sobre la cura Supongo que no sabían Cómo abrirla Así que aún queda algo A pesar de que Derramaran bastante En aquel prado ¿Tiene alguna idea De a dónde Podrían haber ido? Orkan ha dicho algo Del faro Iré a ver Gracias hermano Si encuentra esos viales Avísenos de inmediato Y lléveselos Directamente a la madre Bueno amigos El faro Nuestro siguiente destino El faro es una localización Muy importante En este juego Así que Lo dejamos aquí En este punto Y seguimos En el próximo capítulo Ya Nos dirigimos Hacia el faro A ver Qué misterio hay Con la cura Y nada más Como siempre digo Gracias por pasaros Un saludo Y nos seguimos viendo Por el canal Cuidaos Y nos vemos en el próximo capítulo Y nos vemos en el próximo capítulo